Uno, tiempo cualquiera. Cállate hermano, entro aquí, no me pueden parar, soy el diablo entrando al free. Cállate cabrón, me tiran de gordo y yo tengo un tridente como Poseidón, un tenedor. Lo has pillado bro, como entro con actitud. Este se cree muy bueno, pero ten cuidado my root. ¿Te creen muy bueno dentro del hip-hop? Aquí tienes delante a Satanás, Becebo y Lucifer, fusión. Satanás, tú puedes más, tienes para arrasar con la nevera y no sé si ahora mismo el va a penetrar. Cállate hermano, sabes que yo vengo para arrasar, no creo en Dios ni Satanás, yo no creo en nadie más y me da igual. Hermano, no sé qué decir, sabes que ahora mismo te lo digo aquí. Cállate, va bien, llevas la camiseta de I Love London y me parece que se te ve en lo alto del Big Ben. Ah, me vean todo el Big Ben, este sufrió, no lo entendió, su madre de rodillas gritó. No lo entiendes cabrón, si tú eres Dios, tengo que hablar contigo bro. Venga, cuéntame, cuéntame una cosa, Jesucristo, ¿sabes qué te voy a dar por culo? Jesucristo, te crees muy fuerte, te recuerdo que Jesucristo también sucumbió a la muerte. A la muerte, loco, y te quieren todas las tías y el puto mundo no se hizo cabrón en siete días. ¡Qué cabrón, no me escupas tonterías! Sabes que eres bisbal, te falta el pelo, bulería. ¡Qué bueno! A ver María, a ver Fénix, en mi cama chillaría. El loco, pasando ya de tonterías, Dios ni diablo, loco, el mundo yo arrasaría. Yo soy bisbal, dice esta ramera, pero con este pelo me parezco más a Kiko Rivera. ¡Cállate cabrón, me conocen como diablo en mi puto comedor! Porque arraso con todo, arrasado en la nevera, me ha dado un blancón y me he comido todo el jamón de Orchequeda. ¡Nadie me he comido el queso, soy el diablo y por eso mi peso se aproxima un peso! ¡Los, no, no! ¡Soy el queso, hermano! ¡Sabe que ahora aquí estoy cerrando todo el proceso! ¡Ven la base, no regañas sesos! ¡Semen las bocata, las hamburguesas! ¡No, queso! ¡Eh, loco, que vengo desde antes! ¡El pacto come y eso es constante! ¡Anda es la de la carta del restaurante! ¡Y la del McDonald's, se me ha olvidado! ¡Joder! ¡Dios, uno, pierdo! ¿Quién soy yo? Me ponéis puto trap, ¿sabéis de sobra que en esto yo no sé ni rapear? Hablamos de Dios y el diablo y lo puedo encontrar Y tú me encontrarás a mí en el puto fondo del mar Claro que, no es fondo del mar, la verdad es que si te busco yo puedo sin encontrarte Ten cuidado hermano, no pienso encontrar tu nivel porque te falta dentro del arte Quieres conmigo pero no puede compararse Te quejaste las bases de trap, un rapero tiene que saber adaptarse Loco sabe que te metes renta, este niño tonto, tiene puto ritmo, tiene una puta jodida pandereta ¡Ey tonto! ¿Qué nos suena? ¿Qué nos suena? El rap en vena El trap no me gusta y si tú trapeas pues me la pena A mí el trap tampoco me gusta, la verdad le tengo asco Pero yo lo fluyo con el pilón, no me copio de otro rapero como el Paco No me hace falta técnica, no me hace falta métrica Solo me hace falta mi mente esquizofrénica Ni técnica solo con rimar, ni técnica ni métrica, a ti te hace falta desgazar La pisada en el suelo va a aplastar, no sabía que el Stocking Con era un animal Pero calla de mi hermano, estoy gordo, claro escoria ¿Cómo? Ese mío este me dice que estoy gordo, estoy gordo, te parto el orto y te recuerdo que eres escoria Estoy gordo porque aguanto todo el peso del rap de Vitoria Me parece muy genial, te gusta la cama, joder hermano, no tengo gordofobia y eso, la verdad que no está tan mal Ahora mismo estoy atento, no me gusta este tiempo Tú eres gordo y en mi puta casa te hago un monumento Última Haces un monumento del monumento, amigo que tengo que darme que dentro con la sangre caliente Pero puedo enfriarla, soy como Benzema, en un partido soy la muerte ¿Alto? Soy como Benzema porque tengo la calidad y porque soy un Messi, un señor, el que yey Fanto, el señor del rap ¡Tiempo!